¿Qué es la vacunación de riesgo? 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 Para mí es muy importante porque estaba esperando un turno a fin de mes y porque soy paciente de riesgo, entonces es muy importante, muy importante que ustedes se acerquen y vacunen hacia la gente, ¿no? Acá es un punto estratégico donde pasa mucha gente y bueno, la verdad que agradecida. Es lo mejor que hay, así por lo menos no evitamos la gripe, no evitamos muchas cosas y ojalá que para muchos años que no se vivía. La idea justamente de hacerlos los fines de semana está vinculado a que la gente esos días son los días de ocio, son los días que quizás tienen menos actividades y entonces pueden acercarse a los distintos puntos que tiene el municipio en todos los centros comerciales y centros importantes de San Isidro. Este sábado y el próximo para aprovechar y vacunarse, es muy importante, así que lo que le pedimos a todos aquellos vecinos que estén en edad o en situación de riesgo, que por favor se vacunen, que eso va a prevenir su salud individual y también la salud colectiva de todos han sido.